Y yo de hecho en el vídeo dije, Canadien es una tienda maravillosa, tienda, visita obligada para cualquier coleccionista. Yo digo eso en el vídeo, pero lo que no voy a hacer yo es ir a una repro de hacerme el sueco como que no existiera. Y ahora vamos a hablar de este tema que era una de las cosas que teníamos apuntado, la punta flipe. Y yo creo que ya que la punta flipe vamos a comentarlo, ya que ha salido el tema de Canadien, de esta tienda de Valencia y tal. Porque yo ahora que estás aquí quiero aprovechar para meter el tema que ha hablado flipe. Tú sabes que últimamente el hombre de Canadien, Luis, ha roto ahí unas repros, ha roto las repros que tenía. Ah, no lo vi. ¿No lo viste? Bueno, bueno, eso una cosa, vamos, fue una bomba. Ha subido el pan. Yo no lo he subido a YouTube, no lo he subido a YouTube. No sé si subirlo, igual lo subo antes de este vídeo, si quiero subir este vídeo para darle un poco de contexto. Pero bueno, si no veros el vídeo que estará subido. Si estáis viendo este vídeo en YouTube es que el otro está subido, ¿vale? Gracias, Densago, por esos 30 mensajos, crack, un besito. Y bueno, ha roto las repros, bueno, muy bien en una actitud, bueno, una decisión muy loca, muy buena. Pero se ha generado, ¿tú te acuerdas que se generó una polémica por el vídeo que subí yo de repros en Canadien? Que se subió las repros en Canadien. Pero es que esos días venía la polémica o la gente estaba comentando en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, estaba comentando tu vídeo. Porque tú subiste un vídeo donde al final del vídeo dijiste que las repros de la tienda manchaban las estanterías. Sí, sí, que era una mancha dentro de una tienda de esa calidad, de esa historia. Meter ahí unas carácturas falsas porque rompía un poquito esa imagen de tienda de juegos originales, ¿no? Vale, porque claro, a mí me vino todo esa encima, pero tú sabes que en los grupos de WhatsApp comentaba la de tu vídeo, de eso que se comentó. Yo no dije lo de la lefa de Jesucristo, ¿eh? A ver, yo creo, a ver, a ver, a ver, yo lo de la lefa de Jesucristo lo dije en broma, ¿eh? Pero tú lo de las repros que manchaban las estanterías lo dijiste en serio, allí al final del vídeo. Bueno, pero, a ver, voy a contestar a Felipe. A ver, a ver, ¿qué dice Felipe? ¿Qué pasó? Yo recibí un tironcito de orejas. ¿Recibiste un tironcito de orejas de Canadian? Yo, yo siempre que hablo con Canadian, hablo con Mario, que le mando un besito, gente maravillosa, la de Canadian, todos, ¿eh? Todos maravillosos. Pero me dijeron que a Luis no le había gustado el tema que yo dije, que yo me tirara hincapié en el tema de las repros. Porque también, si te acuerdas, un juego de Nintendo 64, el Perfect Dark. A ver, a ver, a ver, que esto es noticia, que esto es noticia. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, yo hago como que me estoy enterando ahora. Se emociona, se emociona. Yo esto ya lo sabía y yo me he callado. Mira que me han hecho vídeos, mira que me han hecho tal, mira que me han hecho cual, mira que no sé qué. Yo me he callado, pero ahora me está costando David aquí, que yo no lo quise decir nunca en directo, que Luis de Canadian se molestó con David Bosca, porque dijiste eso, bueno, con David Bosca, que estaba molesto, te transmitieron que estaba molesto. Que no le había gustado. Que no le había gustado que tú dijeras que las repros manchan las estanterías. Pero que, claro, yo dije que manchabas estanterías, pero, porque claro, que era una tienda, a ver, a ver. A ti no te han hecho ningún vídeo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo va esto. A ver, yo dije en el vídeo que era una pena que una tienda de esa calidad, con ese material, de tanta historia, que tuviera repros manchaba. Porque si yo no hubiera matizado, si yo no hubiera dicho, si Sandra no me hubiera explicado que eso eran copias para regalar, que lo decimos en el vídeo, igual la gente vería el vídeo, vería la repro y ya pondría a Canadien sobre sospecha. Y yo le dije a Luis, prefiero explicarlo yo, que la gente sepa lo que hay, que no que se monte en películas y que piense que Luis está estafando a la gente, que es una mentira. Ya no, no, vamos, eso nunca se ha dicho. Y yo, de hecho, en el vídeo dije, Canadien es una tienda maravillosa, tienda, visita obligada para cualquier coleccionista. Yo digo eso en el vídeo, pero lo que no voy a hacer yo es, si veo una repro, hacerme el sueco como que no existiera. Y el perfectar que ellos pensaban que era repro, que me dijo Mario y la gente de ahí, que pensaba que era repro, nosotros, delante de ellos, dijimos, esto creo que no es repro. Y estuvimos analizándola, vino Luis y efectivamente no era repro. Pero se ve que el hecho de asociar repro a Canadien, repro a Canadien, repro a Canadien, a Luis no le hizo gracia. Pero yo, mi mensaje fue súper positivo en todo momento. Y dije que era una tienda obligada, que era maravillosa, lo pasamos genial, pero no sé. Bueno, pero yo también lo he dicho, que era gente maravillosa, que era no sé qué, que era no sé cuánto, pero a mí me hicieron un unboxing ahí. Bueno, porque a ver, al final Luis es un señor ya mayor y la lefa de Jesucristo, me lo pasa por la fresa, me deja con tu boca, pues ese lenguaje, pues igual no le gusta. Pero, y esto estoy contigo, y Luis que también le quiero muchísimo y es una bienísima persona, pero yo pienso que de verdad, que Luis debería dejarse estas polémicas, que tiene la piel un poquito fina, porque al final lo hacemos desde el cariño, desde el humor. Y es verdad, tío, que es verdad, que es verdad, que creo que hay cosas que no deberían sentarle tan mal. Tú a veces el humor te pasas un poquito... No, yo no me paso, yo no me paso. A veces sí. Yo no me paso. Yo todo lo que he dicho aquí es en broma. Y todo mi público, todo mi público, todos mis suscriptores han ido a comprar a Canadian y van a comprar a Canadian. Y después del directo van todos mis públicos y mis suscriptores a Canadian. A mí, lo que directamente me duele es que digan que yo juego con el comer de la gente y con el de... No, porque yo lo que quiero es que todos vayan a comprar a Canadian y todos compren en Canadian. Y de hecho compran. De hecho, el único que te puede hacer mal, si hay alguien que te va a hacer mal, no voy a ser yo. Esto es lo que digo. Yo te he dicho, admite que las bromas las alargas demasiado. A veces sí. Te calientas ahí en el stream y eso lo veis, pues igual le sienta mal. Que igual no deberías entrarle mal porque son bromas y tal. Sí, yo estoy contigo, pero a veces hay que medir un poquito el humor. A ver, no creo que las alarguen tanto las bromas. O sea, vamos a hacer una poll. Hacemos una poll. Encuesta, encuesta. Alargo poll. Alargo las bromas. Alargo las bromas. Alargo las bromas. Sí, no. Uno, dos, tres. Votamos. Pim, pam. Toma la casita. Le damos. Alargo las bromas. Sí, no. Sí, no. Pues, joder, me cago en Dios. Ahí, pero, 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 ¿esto qué es? Entérate, Virtua. Pues no, no. Yo voto que no. Hay que echarle una mano ahí. Me cago en la puta de bastos, eh. ¿Esto qué es? A ver. Alargo las bromas. Bueno, sí, doscientos votos. Doscientos. Dios, es récord. Récord, récord absoluto. Gracias a Pichings. Gracias a Pichings. Con esos 35 meses. Graciñas, tío. Virtua, es verdad. Tecebas, alguna cosa graciosa. A ver, una cosa graciosa. Hace gracia y se alarga. Bueno, pues sí, se alarga. Pero es el chiste, el chiste del canal. Es el chiste del canal. Alargosis. Gracias a DR Brons por esos 39 meses. Crack, un besito. Gracias también a Pichings. Gracias también a 14 Pineda, tío. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, 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 bueno. Un récord. Bueno, 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 bueno. 91% sí alargo las bromas. Récord absoluto. Bueno, vale. Admitimos, admitimos. Vale, admito la crítica. Alargo las bromas. Pero bueno, es la forma de hacer los streams, pero son bromas. Es decir, no van con mala intención. Evidentemente, a Canadia, ni mucho menos son bromas. Joder, un Listerine. Un Listerine, tío. No, el puto Listerine. La broma era buena. Yo no lo vi. La broma era buena, David. La broma del Listerine era buena. Es buena, es buena. A ver, la broma del Listerine era buena, chat. David dice que sí. Ahora no me pongáis un récord ahí en la encuesta. Yo no la vi la botella. Gracias, Javi Meine. Graciñas por esos 17 meses. A ver, la... Era cojonuda, claro. Sí, dicen. Es cojonuda. Estaba bien la broma del Listerine. Está guay. Lo que pasa es que las insinuaciones, la gente... El problema no eres tú. El problema es lo que le rodea. Luego hay gente. Yo ni mucho menos insinuar que Luis, pero ni muchísimo menos, eh. Pero ni por asomo. O sea, que porque hay una botella de Listerine allí que parece licor, no voy a decir... No, vamos, ni mucho menos. Aunque la bebiese Luis, que no bebe, que no bebe. Luis no bebe, vale. Ya me lo ha transmitido a mí. Aunque fuese licor, ojalá, igual se toma un chupito. O lo ha tomado un... Joder, ¿ves cómo te escojonas? Igual fue un... El nicotazo, ¿no? No, que no. Que no bebe. Joder, Luis no bebe. Hostia. Igual un dependiente. Al carajillo, ¿no? Que no. Que esto es culpa tuya. Esto es culpa tuya. Que no. Que no es así. Que no es así. Que no es así. Era una broma con Canadi. Era una... Joder, que no era... A Canadian hay que ir. A Canadian hay que comprar. Hay muchísimos juegos. Joder, ahí hay una... Y la grabaste tú. ¿Cómo se te ocurre grabar ahí? Que te dije yo... Pues, ¿cómo has grabado ahí eso? No lo apartaste. Oye, no la vi. ¿Cómo no la viste? ¿Cómo pa' verlo? Yo miraba a Luis y no... Como pa' verlo con tanto juego, ¿no? Como pa' verlo con tanto juego. Arréglalo. A ver, es que al final terminamos aquí el culpable y yo siempre. Pero lo ha dicho David. Lo ha dicho David. Bueno, que hubo ahí una tal... Que bueno, que un besito para la gente que no... Desde tal... Pero ha roto Luis. Es decir, a Luis no le moló el tema. No le moló el tema. Pero yo creo que Luis ha dicho... Pues, ¿para qué tengo yo estas repros aquí en la tienda? Que no me sirven para nada. Ni vas a vender más juegos. Ni vas a vender más nada con las repros. Y dijo Luis. Pues bueno, pues las rompo. Y cogió a Luis y las rompió. Pero las rompió. Cogió un Batman Returns Repro y lo rompió. ¿No lo viste eso tú? No lo he visto, pero es dar el mensaje. Me parece súper bien. Eso, Manu, ni tampoco hizo exactamente lo mismo. Para dar el mensaje de que en su tienda no hay repros. Y me parece una opción muy buena. No, yo creo que lo hizo bien Luis. No, no, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Iba a hacer otra broma, pero mejor me la callo. Mejor me la callo. Porque si no, ya todo el mundo se la ha hecha. Que por cierto, Sandra está embarazada. Enhorabuena para Sandra. No lo sabías eso. Yo te lo digo. Enhorabuena para ella. Y que disfrute. También Sandra se está convirtiendo en un fenómeno... ¿Más as? No. No, más bien iba a decir... A ver. A ver qué dices. Yo he visto los comentarios en YouTube y está teniendo muchos pretendientes. Muchos pretendientes. ¿Exclusiva? Exclusiva. Yo he visto los comentarios en YouTube. Muchos pretendientes. Sé muchos pretendientes. Sandra, no sé si está por aquí. Que sepa que hay mucha gente. Y ojo, que yo que sé. Igual, a saber. Hay muchos pretendientes ahí. Lo he visto yo. Lo he visto yo. Yo estoy viendo un jardín aquí delante ahora mismo. ¿Cómo un jardín aquí delante? No te metas en ese jardín. No, no me meto en ese jardín. Lo he visto yo. A ver, que lo he visto yo en el vídeo que aparece. Yo vengo aquí por la chica. Yo vengo por la chica. Qué guapas. A ver, sí. Sandra es muy guapa. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Y se está convirtiendo en un sex symbol, podemos decir. ¿No? Un sex symbol. Sandra. Más que Luis. Yo creo que ya ahora la gente va más por Sandra que por Luis. Sí, sí, sí. Y Sarisa también. Sarisa también. Pero yo creo que Sandra más. Porque he visto muchos comentarios. No sé si lo has visto en los vídeos. ¿Vale? No sé si lo has visto en los vídeos que se han comentado. Y no estoy de broma. No, yo que solo trabajo. Solo trabajo, no veo nada. Espera, que lo vemos aquí. Que lo vemos aquí. Está teniendo un éxito, Sandra. Brutal, ¿eh? Un éxito brutal. Vamos a ver. Canadian. Canadian. Cegijunto. Canadian Cegijunto. Terrible. Con Canadian no se juega. Unboxing. Bueno, este es el que me ganó a mí. Que bueno. Un besito para ellos. Maravilloso. Vamos a ver el... Bueno, no. Canadian Valencia. Vamos a poner por aquí. Que es que... Me he quedado loco yo. Yo creí que la gente iba por el retro. Y no. No se va por el retro. Lo que sí no he visto es fans de Luis, ¿eh? No lo he visto. Pero de Sandra sí lo he visto. Sí lo he visto. Claro. Creo que algún comentario por ahí. Me tiene loco esta mujer. Aquí, aquí. No me invento nada. No me invento nada. Aquí está. Aquí está. Me tiene loco esta mujer. Qué pena vivir en Madrid. Si no estaba todos los días en Canadian. Aunque fuese para pedir la hora. Ostras, Ángel va fuerte, ¿eh? Ángel Cárdena Ruiz. O sea, con nombre y apellidos, ¿eh? Ángel Cárdena Ruiz. No se esconde. Me tiene loco esta mujer. Y dos positivos. Tres positivos. Como no podía ser de otra forma el mío también. Gracias, ¿eh? Y Sonia. Gracias. Ja, ja, ja. Eh, ahí está Sandra. Ahí está Sandra. Ya sabe ella que está. Hola, saludos. ¿Sandra tiene Instagram? Eh, aquí hay otro. José. ¿Sandra tiene Instagram? Dos positivos. Otro positivo. Sí que tengo. A ver, Sandra. Se hace de querer. Que te va a coger. ¿No está casada Sandra? Tiene pareja, por lo menos. Tiene pareja. Sandra, por favor. ¿Cómo va a ser esto, Sandra? Oye. ¿Tú la conoces a Sandra en persona? No, en persona no. Porque es majísima Sandra. Entonces, claro. Yo no la conozco. En persona no la conozco. La conozco en redes sociales. Relación de amor-odio entre nosotros. Pero... Sandra era muy fan tuyo. Era fan. Y es fan. Sigue siendo fan. No lo reconoce en público. No puede. No puede por su relación comercial con Canadian. Pero sigue siendo muy fan. Muy fan. Y yo soy fan de Sandra. Evidentemente. A mí me duele. Evidentemente. Me duele que la relación se haya roto. Porque, joder. Es que es una relación que... Debería ser una relación súper orgánica entre... ¿No? Entre nosotros. No me refiero a Sandra. Me refiero a Canada. Que conmigo no vas a tener ningún problema. No va a tener nadie ningún problema. Nadie ningún problema ni nada, ¿eh? Pones a Sandra en directo y hacer las paces. No te va a hacer ni caso. No me va a hacer ni caso, ¿no? ¿Sandria tiene Instagram? Sí tiene Instagram, tío. Y dijo que sí, ¿vale? Bueno, sí. Está embarazada. Pero le están saliendo un montón de pretendientes. Es que todo viene junto. Todo viene junto. Todas las buenas noticias vienen juntas. Tiene un montón de pretendientes ahí en el chat. Y bueno, yo si fuese su marido o su pareja... No estaría tan tranquilo. No estaría tan tranquilo. A eso se le llama alargar la broma. Sí, es verdad. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar. Un besito para Sandra. Tío, cambia de tema. Va. Cuernosis, dicen por aquí. Ahí está el tema. Bien. Ya está el tema de Canada. Yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Un abrazo para todos.